Le anticipaba que hoy se registró algo que, en estricto sentido, tendría que considerarse y haberse tratado como un delito, un bloqueo a una zona federal sumamente sensible, la garita comercial en la zona de Otay. Claudio Orozco nos informa. Traían la carga que llevan todos los días a Estados Unidos, pero la policía les indicó que no podían pasar. Los maestros habían tomado el área de exportación. Si estamos aquí, es una instancia de ingreso federal y la federación es la que hizo esta ley. Desesperados, unos solo daban vueltas. Algunos lograron entrar, pero se quedaron varados. En desacuerdo porque nosotros nos quitan mucho tiempo. Industriales de Otay intentaron mediar con los manifestantes para que les dieran paso a los 3.000 camiones que cruzan diariamente por aquí, pero no tuvieron éxito. Ya estamos afectando a terceros, estamos afectando a trabajadores, estamos afectando a industrias, el comercio, el cruce fronterizo, las exportaciones. No tienen ni idea estas personas de lo que están haciendo. A la cárcel, que los detengan. Están violando la ley. Y entonces para eso está la autoridad. Nosotros no queremos esto aquí en Tijuana. Llegó la fuerza policíaca, autoridades estatales y municipales a dialogar con los maestros. Después de casi tres horas, diante la presión de los choferes, abrieron los carriles ante el compromiso de que serían escuchados. Y estaremos dispuestos a buscar las mejores soluciones, siempre en beneficio de la educación que yo le he dicho. Cuando por fin aceptaron irse y se dirigían a sus vehículos, encontraron que estaban sin aire. Así que decidieron otra vez bloquear ahora a los tractocamiones que estaban formados en el lado oeste. Yo tenía un viaje a Los Ángeles. Ya perdí mi viaje. Yo ya perdí dinero. No nos vamos a hacer un punto, se acabó. Hasta que no reparen los daños, así de fácil. Pero si yo no fui, señora... Entonces ve y métete y ya cae. Y resignado, regresó a su camión. Si no nos quitó la policía, no nos vas a quitarte. Los últimos en llegar, la Policía Federal. Mándame pruebas, mándame pruebas para instalarles echar el aire a las danzas. Hasta que pudieron mover sus vehículos de nueva cuenta, abrieron el paso. En Tijuana, Claudia Orozco, Noticiero 33. Número 4